Gracias a su increíble perspicacia en el campo, la mayoría de nosotros sabemos que Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas del mundo, incluso si no somos fans del deporte o lo vemos religiosamente. Sabemos que Messi está cañón. Y después de batir casi todos los récords de goles en la historia del deporte, Messi no sólo ganó su título como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino que también se hizo de un increíble patrimonio neto que recientemente se estimó en alrededor de 600 millones, lo que lo convierte en uno de los atletas más talentosos y ricos del mundo. Y cuando tu patrimonio neto individual es casi igual al Producto Nacional Bruto de algunos países del tercer mundo, pues supongo que tienes que encontrar formas verdaderamente épicas de gastarlo. Y Messi ha hecho más que su parte en este sentido. No sólo tiene una colección de autos envidiable que se rumora que incluye un Ferrari 335 Sport Spider Scaguilletti de 37 millones de dólares. También se ha hecho de varias propiedades. Por ejemplo, su residencia principal es una mansión de casi 7.5 millones de dólares ubicada en la ciudad de Casteldefels, pero también se compró un piso completo en un edificio de condominios de lujo ubicado en Miami Beach. Y cuando no está en alguna de estas mansiones o esquivando a sus oponentes y sorprendiendo a la gente con su habilidad en la cancha, se mueve por el mundo con estilo, ya sea en su jet privado o en su yate. Si Messi es o no la estrella más talentosa que haya jugado este juego, es una opinión subjetiva dependiendo de con quién estén hablando. Pero lo que sí no se puede negar es que actualmente es el futbolista mejor pagado del mundo. Sí amigos, Messi gana más que Ronaldo. Por lo menos como futbolista. Ya en la onda de los acuerdos publicitarios es otra historia. Tal vez a Ronaldo le vaya mejor, pero aún así Messi también se ha hecho de unos contratos bastante lucrativos con un montón de marcas como Adidas y Gatorade. Y si quieren conocer un poco más acerca del increíble estilo de vida de Messi, están en el lugar indicado porque en el episodio del día de hoy de la lujosa vida, yo se los voy a contar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a un episodio más de esta serie que tanto a ustedes como a mí nos encanta. Y aprovechando que Messi estuvo con Argentina en la final de la Copa América, creí que era un buen momento para traerles un video que me han estado pidiendo muchísimo. Espero que les guste. Así es que nos vemos después de la intro. Y ya que estamos hablando de Lionel Messi aquí, no creo que nadie se sorprenda al saber que la mayor parte de sus ganancias las ha obtenido por lo bueno que es en el deporte. Su contrato más lucrativo es el que firmó en 2017 con Barcelona, el cual lo convirtió en el futbolista mejor pagado del mundo con uno de los aumentos salariales más grandes que he visto. Porque antes de esa renovación de contrato de 2017, Messi ganaba alrededor de 45 millones de dólares al año en salario base. Que es bastante y más considerando que son casi 7 millones de dólares más de lo que LeBron James recibe en su salario anual. Pero cuando llegó la renovación del contrato de Messi, pudo renegociar los términos para aumentar su salario de una manera impresionante. Y pasó de ganar esos 45 millones, que a LeBron le encantarían, a ganar alrededor de 165 millones de dólares. O sea, 120 millones más de lo que ganaba una temporada antes. Lo que quiere decir que su aumento de sueldo fue de más de 200%. Ahí nomás, un poquis. Pero pues es que también hace cosas como estas, amigos. Antes de enero de 2021, los números de contrato de Messi eran un secreto muy bien guardado. Y nadie sabía que estaba ganando tanto dinero. Pero una temporada tumultuosa en el 2020 hizo que tanto Messi como el club de fútbol Barcelona se criticaran por la falta de éxito del equipo. Y la mayoría de la gente cree que fue el propio club el que filtró estos números financieros a la prensa. Para así poder culpar directamente a Messi por el estado financiero desordenado del equipo. Y como esto les dificulta seguir siendo competitivos. Afortunadamente para todas las partes involucradas, 2021 ha ido mucho mejor y el equipo está una vez más en la búsqueda del título de la liga. Por lo que la presión ya no está en la cuenta bancaria astronómica de Messi. Al menos por ahora. Pero además de su salario anual con el Barça, Messi también tiene un montón de acuerdos de patrocinio que mantienen su cuenta de banco llena. Porque se dice que gana un total de 40 millones de dólares al año con estos contratos. Y un porcentaje extremadamente grande de ese número proviene de su relación con Adidas. Messi ha estado trabajando con Adidas desde 2006 y es su principal patrocinador de marca. En 2008 creó su colección exclusiva de zapatos que se ha seguido vendiendo bien durante más de una década. Y como el mundo de los deportes también es un negocio de miles de millones de dólares en el mercado de los videojuegos, Messi también ha aparecido en las portadas de varios juegos, incluido Pro Evolution Soccer de 2009 a 2011, así como FIFA de 2013 a 2016. Se estima que gracias a su salario base y sus muchos contratos de patrocinios, para cuando Messi termine su carrera como jugador profesional, su patrimonio neto estará en el rango de los mil millones de dólares. Y miren que ese número va a aumentar cuando la más reciente empresa de Messi gane más tracción. Les estoy hablando de su propia línea de ropa y un punto de venta llamado The Messi Store. Lógicamente, así todos sabrán que es la tienda de Messi. Si alguna vez están en Barcelona pueden ir a visitarla, pero si están un poquito más lejos pueden conectarse a internet y entrar a su sitio web donde pueden cubrir todas sus necesidades de artículos de Messi. Y a pesar del perfil relativamente bajo que a Messi le gusta mantener en público, es un poco difícil ignorar algunas de sus compras más llamativas. Y esta superestrella del fútbol gasta una cantidad absolutamente desmesurada en su colección de autos. No solo posee un Audi R8 Spyder de 200 mil dólares. Pero también tiene un raro Paganizonda con un valor de alrededor de 2 millones que es fácilmente la joya de la corona de su colección. Ok, igual y exageré con eso de la joya de la corona. Porque si es verdad que Messi es el dueño de un Ferrari 335 Sport Spider Scaglietti de 1957 que se vendió en una subasta privada por 37 millones, entonces esa es la joya de la corona. Además de los millones de dólares que Messi ha gastado en su colección de coches, ha gastado aún más en su creciente perfil inmobiliario. La residencia principal de Messi, en donde vive con su familia, es una excelente propiedad inmobiliaria ubicada a unos 25 kilómetros a las afueras de Barcelona, en Gaba, que tiene unas vistas asombrosas de las montañas catalanas y el mar. Además, está ubicada en una zona de exclusión aérea. Esto quiere decir que los aviones no pueden sobrevolar la casa de Lionel Messi. Y aunque podría sonar a una excentricidad del futbolista, ese no es el caso. Lo que pasa es que, muy inteligentemente, Messi escogió una zona altamente protegida para vivir, donde existe una protección ambiental que no permite que los aviones pasen por encima porque el sonido que generan perturba a la vida salvaje. Y a Messi. Así que todos los aviones se tienen que desviar por el mar. Esta casa de 7.5 millones de dólares también cuenta con un pequeño campo de fútbol, una piscina, un gimnasio cubierto y un área de juegos para los tres hijos de Messi. Recientemente, Messi también se convirtió en una especie de hotelero al invertir más de 35 millones en un hotel en la ciudad costera de Stigues, a unos 40 kilómetros de Barcelona. Amigos, sinceramente no tengo la menor idea si pronuncie eso correctamente, perdónenme. Este hotel de cuatro estrellas, conocido como Meme, tiene 75 habitaciones, un sky bar, sauna, baño turco, duchas sensoriales, bañera de inmersión fría y una piscina de agua salada para sus huéspedes. Y cuesta alrededor de 150 dólares la noche alquilar una habitación ahí. Siguiendo con su cartera de bienes raíces, la siguiente compra seguro va a hacer que muchos fanáticos de la MLS se emocionen. Y es que después de que las cosas no iban tan bien entre Messi y el Barça, se rumoraba que Messi los iba a abandonar en cuanto pudiera. Y el Inter Miami ha sido muy claro con el interés que tienen en la pulga. Y la compra de un piso completo en un condominio al sur de Florida ha aumentado la emoción. El complejo se llama Regalia y Messi compró todo el noveno piso por un estimado de 7.3 millones de dólares, según un informe de The Real Deal. Se dice que la unidad tiene cuatro dormitorios, cuatro baños y medio, 195 metros cuadrados de espacio en la terraza y un enfriador de vino para mil botellas. Ah, y también está completamente amueblado. Y antes de terminar, hablemos de su jet privado. Porque cuando viajas por el mundo tanto como Messi y eres tan reservado como Messi, lo mejor que puedes hacer es tener un jet privado. Y aunque el futbolista dice que solo alquila este avión privado, hay ciertas cosas que nos hacen dudarlo. Como que tiene su famoso número 10 en la cola del avión, o que fue hecho para Messi por una empresa en Argentina que también puso los nombres de su esposa y tres hijos en los escalones que conducen a la cabina. Se dice que el avión vale alrededor de 15 millones de dólares y el interior también cuenta con una cocina, dos baños y 16 asientos que se pueden volver camas cuando sea necesario. Y cuando Messi no viaja en avión, le gusta tomarse las cosas con calma a bordo de su yate 7C, que es un barco valorado en más de 13 millones de dólares y que costaría hasta 55 mil dólares alquilar a la semana. Este yate no solo puede viajar a 40 kilómetros por hora, sino que también cuenta con cuatro dormitorios y una sala VIP donde puede albergar una gran cantidad de fiestas. Creo que podemos concluir que Messi no escatima en lo mejor de lo mejor. Pero cuando se trata de ayudar, tampoco lo hace. Y si les interesa escuchar las causas que la superestrella apoya, solo lo tienen que pedir en la parte de los comentarios. Y seguro van a ver a este hombre de una manera diferente. Pero esas son historias para otro momento y otro video. Al final de cuentas, esto fue La Lujosa Vida de Lionel Messi. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si fue así, compártanlo con sus amigos, conocidos y desconocidos. Díganme de quién les gustaría que hablara en los próximos videos y síganos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!